hola bienvenidos nuevamente a mi canal mi sabor en tu cocina el día de hoy les traigo caldo de costillas para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes muy bien aquí tenemos un kilo y medio de costillas tengo 5 papas 2 chile verdes un manojo de cilantro una cebolla y un jitomate aquí tenemos como un litro y medio de frijoles los frijoles ya están cocidos listos aquí tenemos 250 gramos de maíz 250 gramos de garbanzo aquí tenemos una salsa de tomate cebolla orégano media cabeza de ajo un consomé un cuadrito de consomé con sabor a costillas tengo 20 pimientas chicas de bola y tengo laurel bueno vamos a las vamos a hacer en la leña este caldito al ratito les enseño cómo prendemos la estufa muy bien mis suscriptores miren aquí estamos ya acomodando la leña para estar la para prender la estufa y empezar a hacer el caldo aquí en la estufa que me hizo mi esposo ya se las había enseñado y ahorita vamos a prenderla bueno miren aquí ya se está prendiendo miren ahí va ahí va la estufa ya prendiéndose la leña miren y vamos a seguir bueno mis suscriptores miren así ya va prendiéndose la leña miren qué bonita se está viendo miren aquí les enseño por donde se mete la leña bueno vamos a poner el comal para ya hacer el caldo muy bien vamos a comenzar muy bien miren mis suscriptores aquí le vamos a echar el maíz que es lo primero porque es más duro miren así vamos a a la media hora vamos a echar el garbanzo vamos a seguir con lo demás miren mis suscriptores miren cómo va la lumbre para el caldito ahí va agarrando bien bien el calor después de que hirvió dejamos pasar media hora para empezar a echar ya el garbanzo a que se cociera el maíz media hora echamos el garbanzo echo los ajos los ajos los pelos para mejor sabor y echamos los dos chiles verdes el jitomate lo partí en cuatro partes igualmente la cebolla ahorita que hierva vamos a dejar que hierva todo esto para echarle un poquito de la sal y así empezar a estarlo probando la sal la sal es de grano así y vamos a tapar y vamos a seguir probando para estarla para echarle más sal bueno vamos a empezar a echar las especies aquí estoy echando el cubito y todo lo que les había comentado aquí está el orégano ya molidito voy a poner un poquito nada más lo que agarren con sus tres dedos y la salsa de tomate le vamos a echar para que vaya agarrando colorcito y saborcito ya con todas las especies y la salsa de tomate vamos a revolver vamos a dejar un rato para ya empezar a echar la carne bueno ahora vamos a seguir a echarle la carne con mucho cuidado así está saliendo tan rico verá que sabor tan delicioso hay que echarla toda toda y hay que seguirla probando hay que dejar ahorita que que hierva con la carne y estarla probando para lo del asado que le hace falta bueno a lo último va a ser los frijoles porque los frijoles pues ya están cocidos ahorita en un ratito más le echo la papa vamos a tapar para seguir bueno ahora vamos a empezar a echar la papa con mucho cuidado no nos vayamos a quemar toda la papa el caldo ya lleva dos horas aquí en la lumbre ya nos falta poquito para que se haga echando la papa en unos 45 minutos más o menos va a estar bueno así vamos a dejar vamos a tapar y volvemos en un rato más muy bien muy bien miren ya vamos a echar a los frijoles los frijoles recuerden que les dije que ya estaban cocidos ahora los vamos a echar ya al caldo ya casi está todo ya lo último que nos faltaba era el frijol que se ve tan delicioso miren que rico va quedando es una delicia bueno vamos a tapar y vamos a seguir ya les voy a enseñar el emplatado cuando ya esté y volvemos muy bien mis suscriptores miren ya quedó el caldito miren el garbanzo el maíz el frijol la carnita la papa miren que delicioso se ve espero les haya gustado esta receta no se les olvide suscribirse darle like al video compartirlo para los próximos videos que vengan espero les haya gustado miren que delicioso les digo que este caldito se tardó 3 horas 45 minutos más o menos pero salió exquisitamente riquísimo bueno yo los dejo muchas gracias por su atención nos vemos para el próximo hasta pronto